Música Acá nosotros, cuando vienen en Vietnam, tenemos casi medio año acá. Ni ve. Música Me acuerden, por favor. Cambio. Que le hiciera el gran favor de preguntar en el colegio, ¿qué hora salen los niños con destino a Quinqueni? Cambio. Música Que los chicos puedan estar acá, al lado de su familia, y en su entorno, con su gente, es lo que hay que luchar por eso. Música 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 Nosotros no somos migrantes, no somos españoles, no venimos de nuestras naciones para decir que lo vayan a despojar la tierra. Música Nosotros los mapuches estamos en todas partes, y solidarizamos con cualquier hermano que le pase cualquier cosa en el sur, o en cualquier parte, nosotros solidarizamos de alguna forma, invocamos las fuerzas de nuestra naturaleza, por eso vinimos a este cerro hoy día, a hacer un millán maún, se llama para nosotros, es rogativa, significa en castellano. Música 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 Música